Estimada comunidad universitaria, desde el Centro de Humedales de la Universidad Austral de Chile, quisiera contarles que el día viernes hemos enviado a la Superintendencia de Educación Superior el segundo informe de avance del plan de recuperación de nuestra universidad. Esto para el periodo comprendido entre el 5 de julio y 5 de octubre del presente año. En este marco se construyeron acuerdos que viabilizan y dan continuidad al proceso educativo y forma orden estudiantado. Respecto de las acciones planificadas en el periodo señalado, el plan de recuperación contempló medidas con impacto financiero, medidas con impacto en control administrativo y medidas con impacto en el alineamiento institucional. Estas medidas, que son fundamentales para la implementación del plan de recuperación de cara a los desafíos institucionales que tenemos como universidad, nos permitirá sumar sustentabilidad a su carácter de institución de educación superior completa, compleja y de excelencia. El trabajo para recuperar la sostenibilidad financiera de nuestra universidad continúa y requiere del compromiso de todas las personas que forman parte de la Universidad Austral de Chile. Este compromiso, que siempre ha estado presente, va a ser fundamental para lograr los desafíos que nos impone el plan de recuperación. Los invito a seguir trabajando por nuestra Universidad Austral de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!